¡Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín! DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo, Director de Contenidos, Mateo Restrepo, DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio, DIN Radio. DIN, 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 DIN. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, 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 DIN. ¡Bienvenidos! DIN, 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 DIN DIN, 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 DIN Sentimiento antioqueño Rojo azul mi pasión Que no puede parar Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está, aquí llegó Din Din Radio La hora más poderosa de la radio antioqueña Toda la información oficial del poderoso de la montaña Aquí en Din Radio Todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde Din Din Radio en Colmundo 1440 AM Usted nos puede escuchar a través de las ondas gercianas en los 1440 AM Y también a través del Tuneín Aquí me hace con la cabeza don Jonathan Piedradita Que sí, que sí estamos a través de la red Como siempre, mucha información en Din Radio El poderoso preparando su partido contra el América de Cali Este espacio con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surtimax Coordinadora, Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.com La mejor casa de apuestas deportivas del país Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Ya lo mencioné Don Jonathan Piedradita del Control Master Ayer Lucía Vestía una camiseta roja Lindísima Le quedaba muy bien Piénselo bien, don Jonathan En ese color le asienta muy bien Va con su piel Está don Bernardo Castro El asistente de producción Hoy con una camisa roja Pero de la selección Colombia Él juega nuestra selección Seis y treinta de la tarde Enfrentando A los Estados Unidos Este amigo de ustedes Oscar Carreño Le da la bienvenida Y vamos a saludar A don Julian Johnson Que está por línea de quinientos Don Sebastián Mejía Sigue de vacaciones Con su señora madre En Cartagena Bueno, el saludo para don Julian Johnson A nombre de Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Base camas Colchonetas Almohadas Y mucho más Todo lo que necesite Para su descanso Está en Colchones Júbilo www.júbilo.com.co Para que usted Conozca más De esta empresa Antioqueña Hay varios puntos de venta Entre a la página www.júbilo.com.co Y mire A ver cuál Él hace De qué más Le queda cerca No me deje morir Ese tema Hermoso Jonathan Piedraíta Seguimos felices Seguimos contentos Seguimos con una sonrisa Grande Que cubre toda nuestra cara Hay razones Para celebrar Ganamos el clásico Y estamos ahí Dando la pelea Seguimos soñando Con la clasificación El saludo para todos Los internautas De Numeraldin Radio 1440 AM Don Julian Johnson Wikipedia Johnson Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Oscar Para ustedes Los compañeros Los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Como siempre De lunes a viernes De 1 a 2 de la tarde 1440 AM Colmundo Team Radio La emisora oficial De los hinchas Del Poderoso Vienen más historias Con respecto Al compromiso Entre América de Cali Y Deportivo Independiente Medellín Ya usted lo mencionaba A 6 y 30 de la tarde Juega nuestra selección Colombia Y donde ya hay Una probable formación Y no está en la titular Por el momento Nuestro capo Nuestro amigo Y que todavía Pertenece Deportivo Independiente Medellín Didier Andrés Moreno Bueno Eso se sabía Se veía venir Porque la selección De Estados Unidos Es una selección Importante Y que se va a enfrentar Con jugadores De mayor recorrido De más experiencia Los que acaban De participar En el Mundial Pero quedan Quedan minutos Queda el partido Contra Costa Rica Y quien quita Que de pronto El profesor Arturo Reyes Le dé la oportunidad Y le Permita jugar A Didier Algunos minutos En el partido De hoy Suerte a nuestra selección Doña Jonathan Piedradita Vamos con este mensaje Y ya retornamos Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción De Mati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar Pero no tienes luna No tienes luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Muy bien, continuamos con Team Radio Don Julián Johnson, usted sigue calentando este clásico Porque es un clásico, es una final Más bien, lo que se juega en Medellín El domingo en la ciudad de Cali Enfrentando a la América, los Diablos Rojos Usted, desde ayer, viene trayendo daticos Notas estadísticas Y sigue calentando este partido Que esperamos y deseamos Gane el Deportivo Independiente Medellín Para mejorar la posición en la tabla de clasificación Porque les recuerdo, estamos de novenos con 20 puntos El octavo es Nacional con 21 Séptimo, Santa Fe con 21 Sexto es el Rionegro con 22 Y quinto, Atlético Bucaramanga con 23 Si Bucaramanga O sea, nosotros tenemos la posibilidad Claro que es muy difícil que se dan puntos todos los equipos Los que he mencionado Bucaramanga, Rionegro, Santa Fe, Nacional Porque si se diera eso Si Medellín ganara y los demás se dieran Se dieran resultados Se dieran los resultados No consiguieran puntos importantes Medellín podría encaramarse Hasta la quinta posición Pero bueno Lo mínimo que esperamos es estar dentro de los ocho Dentro de los ocho finales del fútbol colombiano Y esperamos estar dentro de los ocho En este fin de semana Cuando termine el partido contra la América Don Julián Johnson Bueno, y con respecto al partido Entre Colombia y Estados Unidos Ah, va a empezar por Estados Unidos y Colombia Señor, pero se lo voy a decir Porque con la historia que voy a comentar Este servidor Simplemente hay mucha relación Con Estados Unidos Y de lo que voy a hablar Del 11 de diciembre del año 93 Primero, el capitán de ese partido Por parte de Independiente Medellín El eterno número 12 Oscar Alexander Pareja Y a qué quiero llegar con todo esto Oscar y oyentes de Gueros de Independiente Medellín Conocí esta mañana De muy buena fuente Que Oscar Pareja Gómez Está en un 85% Ya casi listo Como técnico de la selección norteamericana Ya habíamos adelantado algo Que se hicieron algunas conversaciones Que ya viene hablando La directiva del fútbol americano O gringo Con Pareja Pero usted me dice Que esto ya sigue Sigue caminando Y que va de muy buena forma Y uno de los hombres Que lo recomienda De la mejor manera Es un técnico Y que como jugador Enfrentó precisamente A la selección colombiana Aquella fecha linda De nuestro combinado El 19 de junio de 1990 Jürgen Klinsmann Que en una revista Gracias a unos amigos del fútbol Tuve la oportunidad De leer una vez Una editorial de dos, tres páginas Y donde él hablaba Que si Estados Unidos Necesitaba renovación En un cuerpo técnico Y en jugadores Que puedan surgir Más adelante en la cantera Hay un hombre colombiano De voz silenciosa De una labor callada Que puede ayudar Más adelante en ese proceso Y menciona A Oscar Alexander Pareja Y creo que se lo merece Oscar Porque es que definitivamente Ya muchos años Como jugador Es un técnico preparado Desde que jugaba En el Medellín Los que lo alcanzamos A conocer Un hombre culto Respetuoso Con los niños Nunca le negó Una fotografía Mucho menos con los hinchas Y creo que Pareja Nunca cambió Y por eso se ha metido En el corazón De los norteamericanos Que precisamente Oscar Alexander Pareja Gómez Fue el capitán De Independiente Medellín El 11 de diciembre De 1993 Llego con esta historia Medellín Tres días antes En el estadio Atanasio Girardot Si perdía Con América de Cali Ya no tenía chance Ni oportunidad En el cuadrangular En el cuadrangular Final de ese año En ese grupo Que integraban Junior de Barranquilla Independiente Medellín Nacional Y América de Cali En ese 8 de diciembre Empieza ganando América de Cali Dos goles por cero Con anotaciones De Freddy Rincón Y de Anthony El Pipa de Ávila Medellín después Empata 2 a 2 Con dos penales Anotados por Rubén Darío Hernández Y ya finalizando El compromiso Se la roba Ferri Zambrano Por Oriental Se la deja Carlos Castro Y define de manera majestuosa Y en ese domingo Uno por uno En el estadio olímpico Pascual Guerrero Le puedo decir Tenía 11 años de edad Este hombre El que hoy es hombre Julián Andrés Johnson Restrepo Viajó a la ciudad de Cali Y no se me olviden Las palabras En ese entonces De la comitiva Comandada por Juan José Bellini Que hacía ya parte De la De la comisión directiva De la Di Mayor Y Pedro Chang Como a la cabeza Y presidente De la América de Cali Y le preguntó un colega Mario Alfonso Escobar El popular Mao El doctor Mao Y decía ¿Por qué le motivó Se tanto a ese partido Contra el Medellín? Y él decía Si fuera por mí Ojalá la Di Mayor Me diera el gusto De que América de Cali Jugaría seis veces En este estadio Contra el poderoso De la montaña Porque Medellín Siempre trae gente Como visitante A la Sultana del Valle Y le ayudaba Porque América de Cali Era muy ganador En esa época Oscar Pero recuerdo Que la entrada Al estadio Nada más Los hinchas de América En ese entonces Ahora cambió Solamente acompañaba Cuando el equipo Estaba bien Y en finales Uno por uno El gol del Medellín Lo hizo un gran amigo nuestro Oscar Eduardo El Pájaro Juárez Un balón Que recupera A Ferri Zambrano Le quita la posición El balón A Jorge Hernán Bermúdez Hace un enganche Rubén Darío Esperaba en el segundo palo Para que Ferri Se la diera Pero mira hacia atrás Y llega con un remate Potente El Pájaro Juárez Para decretar en ese entonces El primer gol De ese compromiso Empate América de Cali A través del Pío Del Barrio Obrero Estamos hablando De Alex Escobar Un partido muy bueno Muy intenso Que hasta en el último minuto Hubo opción De parte y parte Una de ellas Un zapatazo De Héctor Mario Botero Que la saca Oscar Córdoba Y que fue increíble De todos los hinchas Del Medellín Que estuvimos En Oriental Baja Nos tomamos la cabeza Y casi cantamos Ese gol a rabiar Y minutos después El mismo protagonista Por parte independiente Medellín Le tapa Un balón increíble En la raya Se lo saca Héctor Mario Botero En un remate Muy pero muy potente Del jugador Jorge El Polilla Da Silva El Uruguayo Y ese partido Y ese empate Por eso me acordaba De usted Oscar Carreño Yo quiero ganar el domingo Y Medellín va a ganar Yo tengo la fe Contra este América de Cali Pero recuerdo Que con lo que Decí usted ayer Que si empataba Medellín no le iba tan mal Gracias a ese empate Medellín empieza A encumbrarse En ese cuadrangular final Porque ya después El poderoso Enfrentaría El 15 de diciembre Al Junior de Barranquilla Ande gana 3-2 Con ese golazo De John Jaime La Flecha Gómez Muy bien Oiga estoy por aquí Revisando la historia Ese torneo de 1993 Fue de todo el año Si claro Fue de todo el año Por aquí Por aquí estoy leyendo Para la última fecha Los cuatro equipos Hay cuatro equipos Que llegaron Igualados Con cinco puntos Le cuento esa historia Si Todos tuvieron posibilidad Y gracias A que Junior Cuando Medellín empató Uno por uno Con América Nacional Iba ganándole Tres a cero Al Junior de Barranquilla Y empató A ese Junior Después Con un gol Del Nietzsche Guerrero Iván Renéa Valenciano Y Carlos Alberto Valderrama Palacio El Pibe En la última fecha En ese partido importante El Junior de Barranquilla Pierde con Medellín América Si no estoy mal Empata con Nacional En la última fecha Llegan todos Con posibilidad De ser campeón Ganando su respectivo partido Estaba así Llegaron Nacional Junior América Y Medellín Nacional Con más tres Junior Más dos América Menos dos Medellín Menos tres Y sabe por qué Medellín en ese momento Ostentaba Porque era Primero Bonificación Segundo Se sumaba Dos puntos Para el ganador Y el menos tres Que tenía Medellín Se le sumó Porque en la primera fecha De ese cuadrangular final Medellín pierde Tres goles por cero Contra el Junior de Barranquilla En el estadio Metropolitano En el año En el año Los dos primeros equipos El liderato Siempre se le disputó Medellín Junior O Junior Independiente Medellín Y Medellín Ganando su partido Y si empataba América de Cali Con Junior de Barranquilla El campeón Era Independiente Medellín América de Cali Aunque no tenía Tantas posibilidades Si había empate En el clásico Entre Medellín Y Atlético Nacional Y América de Cali Ganando su compromiso El campeón Podría ser América de Cali Nacional Si le hubiera ganado El clásico A Independiente Medellín En esa ocasión Y también hubiera surgido Un empate O una victoria De la América de Cali Nacional Era el campeón Y Medellín Lo que ya conocemos La historia Que Medellín ganando Y con el empate Entre Junior y América Lástima Que en la última jugada De un partido Que empezó Seis minutos más tarde Con anotación Del barranquillero Osvaldo En el Mackenzie Medellín no pudo ser Campeón Del fútbol colombiano Fue muy parejo De cuadrangular final En la historia Independiente Medellín Pero mire Lo bonito Que Medellín Fue un equipo Que no partió Como favorito A pesar de que Tuvo muy buena Acumulación De puntos Entre ese año 93 Pero queda subcampeón Y por poco Consigue Esa anhelada Tercera estrella Pero que el Junior De Barranquilla No lo dejó Dar la vuelta olímpica En el estadio Atanasio Girardot ¿Cuál era ese Junior Que aquí estoy leyendo Que era Ha sido de pronto El Junior más Más poderoso Más potente Que ha tenido El equipo tiburón Es que vea Le menciono nombres José María Paso Javier Castel Estaba por allá Alan Valderrama El Pío Valderrama El Uruguayo Héctor Gerardo Méndez Francisco Pacho Casiani Iván René Valenciano Víctor Danilo Pacheco Y Miguel Ángel El Nietzsche Guerrero Pendiente Medellín Pero que quedó Gol de campeón Con el Junior Y campeón de goleo Porque convirtió 33 anotaciones En ese año En 1993 Si señor Tremenda banda Tenía el Junior En ese año 1993 Que memoria La que tiene usted Muchacho Usted que es lo que come Julián No hermano Desde que uno Se alimente bien Descanse bien hermano Y tenga buenos hábitos Y que Dios Le siga prestando La vida Uno se guirá hermano Ahí pegado A lo que más ama Que es esta del fútbol Y una divisa tan sagrada Como la es la del deporte Independiente Medellín Pero Oscar Para finalizar Si le habla La nómina del Medellín Hermano Tampoco era cualquier Equipo ese Ah claro A ver recordemos Cual es la nómina De esa época El arquero El uruguayo Luis Barbad John Freddy Van Estralen Que había venido El Atlético Bucano Por derecho Estaba Alberto Gamero Centrales O estaba Víctor El Kayser Espinosa Wilman Conde Juan Carlos El Gamo Estrada Y el único De todos esos Que se mantuvo Como titular Y muchas fechas Capitán del Medellín Luis Carlos El Coroncoro Perea Por izquierda O era Héctor Mario Botero O Augusto Vargas Cortés En zona medular Súmele Pedro Álvarez John Wilmar La Pelusa Pérez El Brasilero Jefferson Gabucho Oscar Pareja Nelson Gómez Que un saludo Para él Del barrio Caribe Que también Suena esa campaña El Deportivo Independiente Medellín Pájaro Juárez Rubén Darío Hernández Ferri Zambrano Carlos Castro Y también Le podía sumar A esa nómina De juveniles Que ya el Chiqui García Lo estaba metiendo En ese plantel profesional Un actual técnico A las inferiores Omar González Y de Girardot Antioquia El Gato Farley Hoyos Buena banda Uy equipazo Buena banda Si señor Es que es más Ayer se cumplió Por ejemplo Un homenaje 10 de octubre De 1993 Precisamente El regreso De Diego Armando Maradona En cancha Independiente Jugando para Newells Lo que les cuento Como anécdota Con respeto Con respecto A Independiente Medellín Es que cuando llega Maradona Ponerse en un partido Amistoso Contra Emelec El partido Amistoso La número 10 De Newells El que iba a ser El rival De ese equipo De la Lepra De Rosario Iba a ser Independiente Medellín A lo último No se pudo concretar Porque el presidente Julio César Villate Ya había tenido Un convenio Desde ese año Y ya tenía Compromiso comercial Porque al año siguiente Medellín Fue a la Copa Ciudad de Vigo Donde le ganó El Celta de Vigo Preciso Que es el rival El rival más acérrimo Que tiene Deportivo La Coruña El equipo en el que Milita hoy Didier Andrés Moreno Bueno Por aquí me envían Varios daticos Hermano Y quiero que usted Los analice Bueno Me dicen que Desde el 2003 No a ver Ah no este Desde el 2011 No gana El Medellín en Cali Si Ya lo decía Dos goles por uno Anotaciones de Santiago Trelles Y cerrando el partido Un zapatazo impresionante De tiro libre Luis Fernando Mosquera En la última fecha Medellín tenía La posibilidad Ganándole el 11 Calos de Manizales Para entrar En el cuadrangular Final del 2011 Pero el 11 Calos de Manizales Vence a Medellín En el Atanasio Cuatro goles por tres Y el equipo De Guillermo El teacher Berrío No pudo jugar El cuadrangular Semifinal Pero fue verídico Y gracias a esa victoria De Medellín Le puedo contar Oscar Esa victoria De Medellín Lo que hizo Es que agudizó Más la crisis De la América Y prácticamente Lo condenó En esa ocasión No directamente Al fútbol De descenso Pero si a la promoción Contra Patriotas Por aquí me dicen Que en el 2003 Ya el Pecoso Enfrentó al Medellín Dirigiendo a la América Si Perdimos allá El gol de Medellín Eso creo que fue Tres goles por uno El gol de Medellín Lo hizo Un tiro libre En el Arco Sur Yo estuve esa tarde En el Olímpico Pascual Guerrero Fuimos pocos hinchas De David Fernando Montoya Bueno ya me habían dado Este dato También me lo había enviado Don Rudael En los últimos siete juegos En Cali América ganó cuatro Dean ganó dos Empates uno Y me dicen también Que en 102 veces Que hemos jugado en Cali Enfrentando al América Solo hemos ganado Dieciséis veces Si es que es una Amplitud de resultados A favor de la América De Cali Pero insisto Cada que Medellín Le ha ganado allá América En el Olímpico Pascual Guerrero Una de dos O Medellín Se levanta en el campeonato O son compromisos Que al poderoso En finales Lo deja muy bien parado Ok Buena 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 nota O sea Eso me llena de optimismo Y si le ganamos a la América Así que levantamos vuelo Para soñar con la clasificación Don Julián Johnson Lo dejo Para que vaya a almorzar Muchas gracias Por todos estos datos Que son importantes Es bueno recordar Y que la gente Haga memoria Sobre todo La vieja guardia Los hinchas Que tienen ya Sus años Ellos me imagino Que recordarán Y también Retrocederán En el tiempo Y recordarán Estas proezas Esos momentos bonitos Y también Algunos momentos tristes Que hemos vivido Con el América De Cali Que tenga un feliz almuerzo Listo Oscar Abrazo para usted Para todos los oyentes Y como siempre Sigan en sintonía Del emisor oficial Del equipo del pueblo Vamos con este mensaje Don Jonathan Y ya volvemos Con más DIN Radio DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury En el 4187 con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Continuamos con Din Radio Materiales Titán Número 2 Drive Y Placa Fácil El Promayor Y el Detal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número 2 Por el Bazar de los Puentes Carrera 53 Número 58 53 Telefono El 448-0551 Y ahora tenemos en línea Don Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Mateo Muy buenas tardes Oscar Un saludo para ustedes Los compañeros Y todos los oyentes ¿Cómo va la tarde compañero? ¿Cómo va su trabajo? Bien Gracias a Dios ¿Ya almorzó? En este momento Después de colgar la llave Ajá bueno Listo Muy bien Gracias por Por sacar ese tiempito Para atendernos Y para contarle a todos los hinchas Lo que pasa Con el Poderoso A esta hora Entrenó el Medellín Esta mañana En el Oriente Antioqueño Sí Esta semana Medellín entrenó Todos los días En su sede deportiva También lo hará En lo que será La previa Del compromiso Hasta el día sábado Que estará en su En su sede deportiva Hoy cumplió Con una nueva sesión De entrenamiento Una práctica Que tuvo varios ejercicios Y en la que se sigue Obviamente puliendo Los detalles De cara a lo que será Ese partido tan importante Contra América de Cali Estamos esperando Obviamente Que en estos dos días Que quedan Se confirmen Los 18 viajeros Se confirmen Quienes serán Los hombres Que defenderán La camiseta del Poderoso Y obviamente Pues todos motivados Y con el objetivo De conseguir Esa importante victoria Bueno Ya que está hablando De convocado Ya está lista La agenda Para el viaje Ya tenemos Hora de salida Por donde sale Medellín A que hora llega Cali Donde va a llegar Bueno Toda la logística Del viaje Para enfrentar A la América Sí Ya se está Digamos Ultimando detalles En cuanto a ese tema Pero si todo sale bien Medellín viajaría En horas de la tarde El día sábado Rumbo a Cali Pasadas las 2 de la tarde Y estará llegando Tipo 4 Más o menos Obviamente Teniendo en cuenta Todos los itinerarios El vuelo El viaje El chequeo Y todo lo que hay que hacer En los aeropuertos Y se espera Que antes de las 5 de la tarde Del día sábado Ya esté En la capital Del Valle del Cauca Y ya se concentre Amanezca en el hotel Para el otro día Enfrentar Al equipo de Cali Y la vuelta Sería el día lunes En horas de la mañana 9 de la mañana Rumbo al José María Córdoba Que sería el aeropuerto Del que saldría Medellín Y el que retornaría El día lunes Ok Venga Mateo ¿Cómo le está yendo A la cancha De la sede rural Con estos inviernos? Al techo de mi caso Le está yendo muy mal Tiene varias goteras ¿Cómo le está yendo Al gramado De este escenario Donde entrena El poderoso de la montaña En el oriente antioqueño? Bien Ha respondido La sede tiene Digamos Todo un tema de cuidados Tiene todo un tema De sembrados Que están a cargo De Marcela Que es la encargada De todo este tema En el club Y digamos Que hace un trabajo impecable Porque no es fácil Sostener una cancha No es fácil Tampoco sortear Las inclemencias del clima Y Medellín Gracias a Dios Pueden tener bien Los jugadores Pueden tener Un terreno de juego óptimo Pueden tener Un gimnasio adecuado Para la práctica Del fútbol Y pueden tener Unas instalaciones Que obviamente Están a la altura Del poderoso De la montaña Si bien la sede Todavía requiere Alguna infraestructura Todavía se están Realizando obras Digamos que Lo que tiene Medellín Hoy es adecuado Y es bueno Para que sus jugadores Puedan entrenar Y puedan prepararse De la mejor manera Si me preocupaba El tema de la cancha Porque no es fácil Conseguir una cancha Prestada con Con este invierno Muchas canchas Niegan el servicio Y Medellín Tiene que recurrir A espacios reducidos A canchas sintéticas Pero usted me da Una gran noticia O sea Trabaja de manera normal En Medellín Hace su entrenamiento De forma adecuada Y no vamos a tener Inconvenientes Ni excusas Para enfrentar a la América Porque podría ser Un problema No es lo mismo Uno utilizar Todo el espacio De un campo de juego Para hacer su entrenamiento A tener que someterse Allí a una cancha sintética Donde los espacios No son los adecuados Y le pasó En alguna época Al Deportivo Independiente Medellín Cambiar su agenda De trabajo Dejar de entrenar Una cancha grande Por ir a buscar Una cancha sintética Pequeña Si exactamente Recordemos que Que algo para rescatar Y que algo Que es muy positivo Que ha hecho Esta administración Es el tema de En 105 años Por primera vez Tener una sede Por primera vez Tener un espacio Para entrenar No tener que Empezar a mirar Si íbamos a Sofasa Si íbamos a Pilsen Si íbamos a la Tanacio Que muchas veces También lo niegan Por el tema del clima Entendiendo obviamente Que es el máximo escenario Y creo que es bueno Que Medellín tenga su espacio Tenga su sede Tenga su campo propio Tenga su gimnasio propio Y creo que eso también Es para aplaudir Porque muchas veces Se le da palo Y muchas veces Se hablan tantas cosas Que uno tiene que escuchar Pero obviamente También es bueno aplaudir Y es bueno remarcar Que obviamente Medellín tiene una sede Que es un espacio propio Que se está adecuando De la mejor manera Y que hoy día Digamos es un espacio Muy bueno Para que el poderoso Pueda entrenar Si éramos gitanos Éramos gitanos Hubo una época Donde éramos gitanos Del fútbol Esperando Y rogando Y casi que implorando Por el préstamo Quien lleva la hotelería Quien lleva todos Todos los instrumentos Para que Medellín Pueda entrenar De la mejor manera La práctica Como decía Empezó a las 9 de la mañana Tuvo primero una reunión En el centro del campo En la que se repasan Obviamente cosas Que se van a hacer En el entreno En la que también Se dan algunos Digamos Palabras de aliento Y pensando ya En lo que va a ser Ese compromiso Contra América Y después de eso Ya empezaron Con los trabajos Primero Como se hizo El día de ayer Tuvo una primera parte En el gimnasio No son ejercicios Obviamente exigentes En el tema De alzar pesas O detener eso Sino que al contrario Son activaciones Que se hacen Aprovechando las máquinas Que tiene el gimnasio Del poderoso de la montaña Después pasaron A la cancha Después enteraron Sin inconvenientes En un sector De la cancha O mejor En el gimnasio Estuvo Rodin Quiñones Trabajando toda la práctica Se sigue recuperando Y sigue haciendo Ese tipo de trabajos Y el resto de profesionales Que están en óptimas condiciones Pues trabajó con normalidad Incluyendo a Leonardo Castro Que el profe ayer Había dicho en conferencia De prensa Que se está poniendo a punto Que digamos Que está Fortaleciendo ese tema físico Y hoy trabajó A la parte de sus compañeros Sin problemas Mucho trabajo táctico Mucho trabajo También con pelota Mucho trabajo También de movilidad Articular Los rondos Que son la La popular mosquita Que se hizo En la primera parte Y ya después Pasaron a un trabajo Más exigente Un trabajo más exigente De espacio reducido Un trabajo En el que la cancha Digamos que va cambiando En su forma Va cambiando En su tamaño También Y que es muy bueno También para el tema De tener la pelota De mejorar También la entrega Del balón Y de tener La superioridad En ese tema Que es lo que busca Medellín En cada uno De los partidos Al final Se hizo una especie De práctica formal De fútbol Una práctica Ya más dirigida Pues iba parando El profe Iba dando Algunas indicaciones Y así fue Que se desarrolló La práctica Independiente Medellín En esa práctica Formal de fútbol Pues se vio A la mayoría De los jugadores Que han venido jugando En el último tiempo La mayoría De los titulares Que han afrontado Los últimos dos encuentros Las últimas dos victorias Y creemos Que si todo sale bien Obviamente El fútbol Puede pasar cualquier cosa Pero si Dios quiere Y todo sale bien Medellín tendría Muchas chances De seguir repitiendo Esa alineación Contra América de Cali El día domingo Muy bien Ok Ahí queda el informe Mañana entrenamiento Donde prestarán el estadio Para ese trabajo O seguirán arriba O mañana Como dijimos Toda la semana Ah bueno Mañana y el sábado Mañana también habrá Atención a los medios De comunicación Y allá estaremos Atendiendo a la prensa Antioquia Venga Nos hablamos de De DIN TV Que paso en DIN TV El martes Para que la gente Se entere Y si quiere Visiten el Facebook Oficial Para que busquen El video De este DIN TV Si DIN TV Ya está en el Facebook Oficial del Poderoso DIN Punto Oficial Un capítulo Obviamente Con mucho color Y con mucho De lo que dejó El clásico Paisa Con una especie De crónica Nos Nos introdujimos En la tribuna En la Popular Norte También en Occidental En Oriental Y logramos Imágenes muy Buenas De lo que fue Esa fiesta También Obviamente Estuvieron Los comentarios O lo que dejó El partido A cargo De Jonathan López Que también nos Colabora mucho ahí Un trabajo De reportaje En el que tuvo La oportunidad De charlar Con Brian Castrillón Con Larry Angulo Con Andrés Ricaurte También hablamos Un tema Importante Que es el tema De DIM Social Medellín estuvo En la Alimentatón Que lo hace Una fundación Que le colabora Mucho al Poderoso Digamos que un programa Bastante variado Un programa Con muchas sorpresas Y que obviamente Es bueno repetirlo Es bueno verlo Está en el Facebook Del Poderoso Y la gente Ya lo puede mirar Y repasarlo Cuantas veces quiera Bueno muchas gracias Don Mateo Restrepo Por toda esta información Feliz almuerzo Un abrazo Que esté muy bien Y estamos hablando Muy bien Ahí está Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Vamos con este mensaje Ya retornamos Con más DIM Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte En forma Ven ya A Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el Entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes De trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar No se des Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Muy bien, continuamos con Team Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com La mejor casa de apuestas deportivas del país Y Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Y tenemos un invitado muy especial A esta hora tenemos a Elvis Perlaza En línea Para hablar De lo que hace el Deportivo Independiente Medellín Para enfrentar a la América de Cali Y también para hablar De las sensaciones Que quedaron después Del clásico antioqueño Donde Medellín fue El merecedor De ese triunfo Y se quedó con los tres puntos Que lo acomodaron De mejor manera En la tabla de clasificación Elvi Bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Un saludo especial a todos Bueno ¿Qué hace a esta hora Elvi? Ya en la casa ¿Todavía sigue en la zona de entrenamiento? No Y acá en la casa Y aquí en la casa Ya descansando Bueno Me imagino que Que feliz Muy tranquilo Tenemos que decirle que La calificación Que hicimos de los jugadores Que estuvieron participando En el clásico Sacó usted una buena nota Y nos agrada Porque es un gran ser humano Que Que trabaja fuertemente Es un profesional A carta cabal Y le estábamos pidiendo Que ojalá Retomara su nivel Que recupera la forma Y creo que lo está logrando Y con el clásico Volvimos a ver Ese perlaza El perlaza Que queremos ver siempre En el Deportivo Independiente Medellín La verdad Pues muy contento Primeramente Porque Pues pudimos lograr El objetivo Que era ganar Sabíamos la necesidad Que teníamos Sabíamos que íbamos En el plantón rival Difícil Como siempre Y bueno Lo importante fue que Pudimos hacer nuestra labor De otro trabajo Convencernos De lo que podíamos Hacer para lograr la victoria Y bueno Gracias a Dios Se logró Y pues En lo personal Pues muy contento Porque pues Voy mejorando poco a poco Y quedando a este nivel Que me trajo acá Y bueno Lo importante es siempre Hacer el servicio Del equipo Y tratar de Poder sumar Y ser importante Para poder lograr Los puntos necesarios Que nos dé la clasificación Elvis Tengo en mi mente Una escena Que no se me va a olvidar Nunca Hay en un momento Del partido El pelado Brian Castrillón Un muchachito Que apenas tiene Tres partidos Profesionales Hay un momento Donde le dice A usted Con una personalidad Grande Aguante Cálmese Y usted Como la gran persona Que es Como ese gran ser humano Que es Pues no lo toma mal Y se calma Frena el balón Hace un tiempo Después se la regresa A Brian Castrillón Pero me gustó La personalidad Que tiene este muchacho Brian Castrillón Y también me gustó La respuesta suya Una respuesta De una persona sencilla No de un agrandado Sino una persona Que está pensando Más en el partido Y no en su ego Y que tomó A bien Ese momento Donde el pelado Le dice Tranquilo Calme Téngala ahí Sí Primeramente Pues Es un muchacho Que se ha ganado Lo que ha logrado Hasta ahora Es un muchacho Oricioso Es un muchacho Que escucha Y pues la verdad Cuando él me habló Pues Uno Uno siempre debe tomarlo De la buena manera Porque pues estamos Todos en un mismo Un mismo ritmo de juego En una misma Eh Eh Forma para Para lograr un objetivo Y yo creo que Es importante Escuchar al compañero Y tratar de mejorar Lo que de pronto Él está viendo Así como Podría ser yo Hablándole a él Y él de pronto Tratando de correr Lo que de pronto No se está haciendo bien Y bueno Esto es una familia Y acá no se trata De ser más Que el otro Sino es Todo Poder por un mismo camino Y lograr los objetivos Juntos Que es lo que Nos va a llevar Al éxito Tratando siempre De tener Esa Esa Comunidad Con compañero Eso también lo vimos Elvis También lo vimos Cuando usted también Le daba indicaciones Usted le decía Vaya Láncese ¿Qué indicaciones? ¿Qué nos puede contar De esas indicaciones? ¿Qué le ha hablado usted Al muchacho Que lo tuvo siempre Allá al lado? Es un muchacho Que tiene unas condiciones Especiales Y pues aprovechando Lo que él nos puede brindar Y por lo que el trofe Se ha Se ha Como te digo Divido Hacia él Le ha dado las posibilidades Por lo que él Nos puede brindar Un jugador Rápido Un jugador Encarador Atrevido Y que siempre Está Está pidiendo la pelota Para ser importante Y bueno Es bueno Guiarlos Sabiendo de que Apenas está empezando Y que Con ese comienzo Que ha tenido Pues que siga Manteniendo la ofrendada Para que pueda seguir Teniendo esa producción Que hasta ahora tenía Algo que me gustó Mi querido Elvis Chismoseando Su WhatsApp El estado de su WhatsApp Después del clásico Por ahí lo vi Con su familia Como en un centro comercial Una picada De esas que generan envidia Una bonita Una sana Y bonita forma De celebrar Un clásico Don Elvis Perlaza Sí Pues gracias a Dios Yo tengo Tengo la posibilidad De tener una Una linda familia Donde pues Cuando salimos Salimos todos juntos A celebrar En paz Y En tanta Euforia Y siempre Profesionalmente Tratando uno De cuidar Sabiendo que Las responsabilidades Que tiene uno Como abogado Es un grande Y bueno Importante Es siempre Tener esa cautela Y disfrutar Y disfrutar el momento Con mucha inteligencia Y mucha cautela Bueno Y vienen más responsabilidades Porque viene otro hijo En camino Don Elvis Es una bendición Seis años Seis añitos ¿Y qué viene en camino? Niña también Otro niño Bueno Ahí va Armando El equipo de fútbol Usted ahorita Mencionaba a Dios Y siempre tiene En sus palabras A Dios ¿Es usted una persona Que practica Alguna religión en especial? Sí Pues la verdad Yo soy cristiano Estoy perseverando Usted sabe que Ese es el camino Pues que Que todos debemos coger Y bueno Siempre trato de De obedecer En la gran mayor parte De De lo que nos manda Nuestro Padre Celestial Y bueno Tratando cada día Perseverar Y ahora Es lo importante Cada día Le preguntaba eso Porque también veo En los estados de WhatsApp Que usted pone Veo muchas Muchas palabras bonitas Espirituales Referente al agradecimiento A Dios El de mantener La fortaleza Del que Dios está ahí Y vea Eso sirve Eso funciona Porque mire Pasaron ustedes Por momentos difíciles Y ahora otra vez Están levantando el vuelo Sí La verdad pues Siempre Vamos a tener Disicultades Sea En la área Profesionada En familia Pero lo más importante Es siempre Tener la fe Y la valentía En el que sería En el arte En todas las instancias Y bueno Yo creo Que yo voy a hacer Cosa grande En esta institución Y que hay que creer Y bueno Declararlo En el nombre Del Señor Jesucristo Y tratar siempre De con humildad Y ir paso a paso Bueno hablemos Hablemos del partido Que se viene Usted es un hombre De mil batallas Que ha jugado En diferentes equipos Del país Como Villa Envigado Millonario Chicó Fortaleza Bueno Tiene Tiene mucha experiencia Este partido Que se viene Con el América Es otra final ¿Cómo enfrentarla? ¿Qué han hablado ustedes? La verdad Nosotros Habíamos trazado Ocho finales Bueno Ahí vamos dos Ahí se viene La tercera Que es América Sabiendo que Vamos a enfrentar Un rival Que tiene jugadores De jerarquía Jugadores Con muy Buena condición Técnica Y bueno Que Sabiendo La fortaleza De ellos Nosotros Tenemos que ir A hacer nuestro trabajo Así como Nos preparamos Para el clásico Debemos prepararnos Con América Sabiendo que va a ser Un partido visible Y que debemos Tener la sabiduría De saber manejar Los tiempos Y poder Tomar el control Del partido Para así Seguir sumando A tres Me imagino Que ya el profesor Octavio Zambrano Les ha expuesto Detalles importantes De este América Comparta con nosotros Algo de lo que Les ha dicho El profesor Zambrano De lo que deben Tener pendiente En cuenta Para enfrentar Este equipo De la ciudad de Cali Un equipo Que tiene Las reales Que se prenden Muchos ataques Y que yo Conociendo al profe De Conso Siempre es un técnico Que va al frente Que trata De Aguar al rival Y más Si está de local Y bueno Lo importante De nosotros Es saber Sortear Esos momentos Y Hacer nuestro trabajo De tener Ese carácter Ahora De ir al frente Y a la hora De marcar De estar Siempre Llegando los duelos Que son los que Marcan la diferencia En cada partido Muy bien Don Elvis Perlaza Le agradecemos Por este ratico Por compartir Con los hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Dios lo bendiga Que lo siga llenando De bendiciones Las cosas van muy bien Y que ojalá Todo esto siga Por este camino Para la alegría De esta hinchada Que quiere celebrar En esta Navidad Ahí estaba Elvis Perlaza En DIN Radio Cuando voy por la calle Y me acuerdo del DIN Me lleno de alegría De ganas de vivir DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-3251-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar No más en es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos T-Radio Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Muy bien Continuamos con Dean Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Y hacemos contacto con la ciudad de Cali Tenemos en línea a nuestro colega Alfonso Morales Del Corrillo de Mau y también de Wingsports Don Alfonso Morales, bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué tal? Oscar, saludo cordial Para usted, para los compañeros Por supuesto Para toda la audiencia de Dean Radio Nos encontramos Obviamente Esperando El tema De América de Cali Semana larga Que tuvo Becoso Después de perder su invicto Frente a Botacachico Recordemos que llegó Levantó un equipo Que estaba prácticamente Entre cenizas Y pues lo pudo acercar A los ocho Perdió en Tunja Con un partido muy regular Con repetidos Errores defensivos Que viene Teniendo el equipo Americano Y ahora Pues prepara La visita del Deportivo Independiente Medellín Con Solo un cambio A esta hora de la tarde De hoy jueves Una Cincuenta de la tarde Solamente Hay un cambio De pronto En el entrenamiento de mañana O el del sábado Podría de pronto Haber alguna novedad Pero en cuanto A la novedad Que les cuento Sería la salida Simplemente De Larry Vázquez Con Jesús Cabrera Por lo que viene Usando Pecoso Castro De visita Usa una línea de tres En primera línea de volante Como la usó en Tunja Con Larry Vázquez Avinilés Rivas Y Alejandro Bernal Pues ahora Simplemente va a usar Al capitán Bernal Al lado de Avinilés Rivas En ese orden de ideas ¿Cuál sería el equipo? Que pararía Al profesor Pecoso Castro A las 7.30 En el pasto Al guerrero Para recibir al poderoso Con Carlos Dejarano En el arco Jonathan Pérez Danilo Arboleda Pedro Franco Y Pablo Armero El mismo cuarteto Posterior Alejandro Bernal Como les tenía diciendo Al lado de Avinilés Rivas Y una línea de tres En la parte Ofensiva de volante Por derecha Cristian Dajume Por izquierda Jefferson Cuero Por el medio Estaría Jesús Cabrera Y en el frente de ataque El venezolano El colorado Fernando Aristegueta Que no fue convocado Para esta fecha FIFA Por el profesor Rafael Dudamel Bueno Alfonso ¿Y cuál es la percepción Que tienen ustedes Allá en Cali De este Deportivo Independiente de Medellín? Bueno Medellín Viene Haciendo muy buenos partidos Nosotros Lo pudimos ver Frente Deportivo Cali Hizo un partidazo Juega muy bien El equipo De Octavio Zambrano Pero le cuestan Algunos errores Porque Por lo menos Te hablo puntualmente De ese Medellín De ese día Tuvo para haber ganado El partido Y un par de errores Repuestaron La derrota Y viene de ganar El clásico Que para nadie Es un secreto Que el clásico Anteoseño Es un revulsivo Viene con el goleador En racha Con Germán Cano Marcando todo Lo que se le parece Así que Es un Es un punto De partida Para Pecoso Porque va a ser Prácticamente El primer equipo Grande que Enfrente Desperdició Tres oportunidades Que tuvo en septiembre De meterse en los ocho No pudo ganarle a Bigado No pudo ganarle a Willam Y tampoco a Chico Así que Medellín Va a ser un punto De partida Para América de Cali Para Pecoso Castro Para ver Si América le alcanza Para meterse en los ocho Y ser protagonista A fin de año Alfonso Aquí estamos tomando Como una final más Este partido Contra la América Y vamos por los tres puntos Y de darse eso ¿Qué pasa con el Pecoso? ¿Sigue? ¿Seguirá teniendo la confianza De la América de Cali? Sí Pase lo que pase Pecoso va a estar En el año 2019 Ya incluso Se habla Del modelo América 2019 Al frente Con Pecoso Pecoso simplemente Tomó un equipo Como les decía Anteriormente Entretenida De los que había dejado El portugués Pero Pelucho Sánchez Y simplemente Está tratando De hacer lo que puede Con un equipo Que él no armó Y que Pues Lo conocemos Prácticamente Con Con ese cambio De equipo Que le dio al equipo Así que Pase lo que pase Pecoso va a estar Al frente del equipo Bueno y la última Para dejarlo ya Para que siga su trabajo ¿Qué pasa con este Deportivo Cali? Que está también ahí Peleando por la clasificación Está fuera de los ocho No Deportivo Cali Ha tenido un bajón Notable Futbolísticamente Ese es un Es un caso Distinto De Pecoso Y al de América Porque Pecoso Acaba de coger el equipo Y pues lo ha levantado Anímicamente En cambio El propio Peluso Viene con el equipo Desde enero Varios jugadores Que varios jugadores Se le lesionaron En este momento Vivier Delgado No sabemos Si va a estar Frente a Nacional Matías Cabrera Que no jugará Más el semestre Y tiene otras bajas Entonces Es un caso Es un caso distinto Pero los dos equipos Ahora dependen De otros resultados Por lo menos En el plano local Para meterse en la fiesta De fin de año Don Alfonso Morales Del Corrillo de Mau Y WinSport Muchas gracias Que tenga una feliz tarde Y le agradecemos Esta información Para DIN Radio Un saludo Para ustedes allá Y ojalá Veamos el buen fútbol El próximo domingo En el Parcual Guerrero Bueno muy bien Ahí estaba el informe Desde la ciudad de Cali Ahí tienen ya ustedes Una idea De lo que pasa Con los equipos De la ciudad de Cali Que están ahí En el chilingueo Porque está El deportivo Cali décimo Con diecinueve puntos Y el América de Cali Está de once Con diecisiete puntos Algo muy similar A lo que pasa Con los equipos De la ciudad de Medellín Porque está de octavo Nacional Y está de noveno El poderoso De la montaña La diferencia es que Nosotros estamos A un punto Del equipo rival De patio Ellos El América Están a dos Del deportivo Cali Esperamos Esperamos Una victoria En la ciudad de Cali Y romper Con esas estadísticas Que dicen Que hablan Que a Medellín No le va bien En el Pascual Guerrero Y este equipo Está enchufadito Está concentradito Ya ustedes escucharon Alvis Perlaza Es una familia Están tomando esto Muy en serio Y esperamos Que se dé esa victoria Allí En La Sultana Del Valle Les agradecemos A todos ustedes Por haber estado Con nosotros Me disculpan Los de Numeraldin Radio 1440 AM No tuve tiempo De atenderlos Ya mañana Si Ya cuando Julián Johnson Aquí presente Pues Les prestaremos Atención A sus comentarios Estuvimos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff ACATMotos Wplay.com La mejor casa De apuestas deportivas Del país Y también estuvimos Con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Por aquí me habló Ramón del Hueco Vamos a ver Me queda todavía Un minutico Mi querido Jonathan Piedradita Pues me da pena No 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 Leer su Su mensaje Lo voy a buscar Por acá está Dice Ramón El programa es genial Con las estadísticas Ah bueno Muchas gracias A don Ramón Del Hueco Que nos dijo ayer Que estaba en Magangue Escuchando la transmisión De nuestro partido Como no Como no había Tuneín El miércoles ¿Cuándo fue que no hubo Tuneín? ¿El martes o el miércoles? El martes Como no hubo Tuneín El martes Vamos mañana A repetir los goles Del clásico Para ambientar Para revivir Esas sensaciones De felicidad De alegría De triunfo De victoria Porque tenemos que Llenarnos De optimismo Hay que contagiar A toda la hinchada Y que esa sensación De optimismo También de alguna manera Le llegue al equipo Para que se vayan Comprometidos Con un triunfo Allí a la ciudad de Cali Don Jonathan Bedradita Estuvo en el Control Master Don Bernardo Castro También nos acompañó Este amigo de ustedes Oscar Carreño Les dice gracias Mañana de nuevo A la una En Din Radio Escucha Din Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Aquí en Colmundo 1440 AM De lunes a viernes A la una de la tarde El rojo Es el color De mi alegría El rojo 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 El rojo